12 años transcurrieron desde que Jessica Dumont decidió quitarse la vida. Pero lo que se descubrió tras su muerte es lo que llevó a su madre y abuela a luchar para que se sepa la verdad. Hoy les voy a contar todos los detalles del caso de Jessica Dumont. Pero antes de comenzar con este video, quiero dar un agradecimiento especial a todas las personas que forman parte de los miembros del canal. Y también invitarles a que se suscriban y activen la campanita de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Acá en pantalla también van a estar apareciendo mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo. Sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Jessica Dumont nació el 19 de julio de 1991 en la provincia de Tucumán, Argentina. Era la hija del medio de tres hermanos del matrimonio de Celine y de Roberto Dumont. La familia materna de Jessica era de origen francés. Ella era sumamente allegada a su abuela Andrea, quien estuvo presente en casi todos los momentos de su vida. Jessica practicó taekwondo desde que tenía cuatro años y en esta disciplina fue campeona nacional panamericana y sudamericana. Participando incluso en categorías de niños más grandes que ella. Ya en su adolescencia, Jessica era cinturón negro en esta arte marcial. Llegó también a representar a su país en diferentes países del mundo, donde siempre los dejó en alto. Los amigos y familiares de Jessica la llegaron a describir como una chica sociable, apasionada por los deportes y muy buena estudiante. Además le encantaba bailar y cantar, un don que heredó de su abuela Andrea. Pero en contraste con toda esa vida deportiva exitosa que le esperaba, la situación dentro de su hogar era bastante diferente. Jessica, sus hermanas y su madre vivían una terrible situación de violencia a manos del único hombre de la familia, es decir, su padre Roberto Dumont. Roberto tenía unas medidas disciplinarias bastante exageradas, además de que era verbal y físicamente violento con ellas. Según Micaela, mejor amiga de Jessica, desde la infancia el ambiente entre la familia estaba súper bien, hasta que llegaba Roberto a la casa y todo se tornaba tenso. Micaela relató que en una ocasión cuando eran niñas, estaban jugando a la pelota con unos vecinos de la familia, cuando Roberto le ordenó que entraran a la casa. Las niñas se tardaron unos 5 minutos en entrar y él las estaba esperando en la puerta y tan pronto Jessica entró, Roberto la golpeó con el puño cerrado en la cabeza. Así como estas situaciones, Micaela vio muchas más, cosa que la choqueaban porque en su familia no existía este tipo de agresiones. Jessica reprimía sus emociones cuando su padre la agredía de esa manera. La mayoría de las veces no lloraba, pero siempre verbalizaba lo mucho que deseaba alejarse de él. Según el relato de muchos testigos y allegados a la familia, Roberto era un hombre sumamente machista que ejercía violencia intrafamiliar, aunque en esa época estas situaciones eran menos cuestionadas. Para el año 2009, como cualquier adolescente de 17 años, Jessica pensaba en su futuro. Quería terminar la secundaria para dedicarse de lleno al deporte, pero antes soñaba con ir de viaje de egresados en Bariloche, así como salir a divertirse con sus amigos. Llegado el 11 de julio del 2009, Jessica asistió a una fiesta de una amiga que cumplía sus 18 años. Esa noche, su hermana mayor, su madre y su abuela estaban en Santiago del Estero, mientras que Jessica y su hermano menor, que entonces tenía 13 años, se quedaron en casa con su padre. El plan inicial de Jessica era salir de fiesta y regresar a casa la mañana siguiente con su amiga Romina para dormir. Sin embargo, luego de la fiesta, Jessica decidió ir a casa de otra amiga llamada Ivana para continuar la fiesta y se quedó a dormir allí, mientras que Romina sí se fue a casa de Jessica a dormir. Al día siguiente, cerca del mediodía, mientras Jessica dormía en casa de Ivana, Roberto entró por la fuerza a la casa, entró a la habitación donde ella estaba, la tomó de los pelos y la arrastró mientras la golpeaba y le gritaba insultos. A pesar de todos los años de experiencias y campeonatos de artes marciales, esta agresión la tomó tan desprevenida que la joven no pudo ni siquiera defenderse, solo logró poner sus manos en frente para evitar que su padre le pegara en la cara. En medio del ataque, unos chicos que estaban en la casa confrontaron a Roberto y se generó por lo tanto una pelea entre ellos en la puerta de la casa, mientras Jessica se encerraba en el baño y luego en un armario. Los vecinos llamaron de inmediato a la policía, quienes al llegar se llevaron detenidos a Roberto, a uno de los jóvenes que lo confrontó, que tenía 23 años, y también a Jessica, esposada. Una vez en la comisaría, Roberto seguía gritándole una gran cantidad de insultos a su propia hija y a los gritos le pidió a los oficiales que le hicieran una revisión vaginal y también nasal para saber si ella había estado manteniendo relaciones sexuales o si ella había consumido drogas. Esta solicitud la hizo de manera violenta, gritando, decía muchas groserías e insultos. Según los testigos, parte de sus palabras fueron que le revisaran la c*** porque él pensaba que ella se había quedado a dormir con un chico, cuando en realidad estaba con una amiga. Los oficiales aceptaron hacer lo que Roberto pedía, cosa que estaba completamente fuera de la ley, pero al final no pudieron hacerle los exámenes porque no había nadie que pudiera hacerlos. Jessica estuvo detenida durante cuatro horas en la comisaría de Villa Luján, junto a otros reclusos, hombres que estaban allí. Luego fue trasladada a un hospital por las heridas que le había provocado su padre, hasta que estando allí llegó su madre y su abuela a buscarla. Tras todo este acto de violencia, Roberto le prohibió a Jessica subirse al auto para regresar a casa, por lo que se decidió que ella se iría al departamento de su abuela Trea. Mientras estaba allí, Jessica habló con un familiar llamada Mariela y le dijo, mira la vergüenza que me hace pasar, él es mi padre, ¿cómo va a pedir que me revisen? Poco después, Andrea salió a comprar comida para Jessica y a buscar a Jacqueline, quien viene siendo la hermana mayor de Jessica. Cuando ellas entraron a la casa, escucharon un clic, que según el relato de Andrea, sonó como si se hubiese caído algo. Sin embargo, cuando llegaron a la habitación donde estaba Jessica, la encontraron tirada en el piso. En un primer instante pensaron que la joven había sufrido de una caída accidental, o que quizás estaba convulsionando debido a los fuertes golpes que ella ya había recibido por parte de su padre. Pero pronto se dieron cuenta de que realmente Jessica se había disparado, ya que encontraron el arma cerca de ella. Resulta que el adolescente de 17 años se disparó con un arma calibre .22 que guardaba su abuelo en la casa. Antes de quitarse la vida, Jessica le escribió a varias amigas por Messenger, diciéndole que quería acabar con su vida lanzándose del departamento de su abuela, que estaba ubicado en el séptimo piso, o quizás dispararse en la cabeza. También responsabilizó a su padre por impulsarla a cometer este acto, porque ya no soportaba sus vejaciones y agresiones. Esta es la última humillación que sufro por esta mierda. Según algunos medios, Jessica también escribió algunas cartas a sus familiares, pero creo que no ha trascendido mucho esto al público, el contenido de lo que ella escribió, o al menos públicamente no se ha reseñado en ningún diario, así que no puedo especificarles qué fue lo que ella escribió. Pero es muy probable que si ella escribió estas notas, ella quizás allí se desahogara, diciendo todo lo que sentía, y también la relación que ella tenía con su padre, y lo que la empujó a ella a cometer este terrible acto. En el funeral de Jessica, tanto Celine como Andrea, se enteraron de que la chica le había contado a una amiga suya, que había sido abusada también sexualmente por su padre Roberto. Tras la muerte de Jessica, su madrina María Marta Liendo, afirmó que Jessica le contó que una noche ella fue a su habitación, pero su mamá estaba durmiendo en su cama, por lo que ella decidió ir a la habitación de sus padres para poder dormir, pero en un momento su papá comenzó a tocarle sus partes íntimas. Jessica le hizo prometer que no le diría nada a Celine, pero María Marta le pidió que ella misma le contara esta situación a su madre, pero Jessica nunca le dijo nada por temor a causar problemas dentro del matrimonio, que ella de por sí tenía conflicto. María Marta también dijo en muchas oportunidades que presenció las agresiones de Roberto contra Jessica, siempre la descalificaba, la humillaba, y en una ocasión le dio una patada frente a ella y también de su esposo. Según María Marta, era normal para él pegarle y humillarla delante de la gente, al punto en que Jessica le pidió a su madre que se separara de él, para no tener que verlo más. Un mes después de la muerte de Jessica, Celine y Roberto se separaron, y un mes después de su separación, Celine y Andrea comenzaron un proceso legal en contra de Roberto por incitación a lo que hizo su hija y también por abuso de autoridad y abuso sexual. Esto último porque Jessica no solo le había confesado el abuso sexual a su madrina, sino también a una empleada doméstica y también a una amiga, es decir, habían otros testigos de lo que ella ya había vivido. Luego de ser imputado, Roberto fue detenido durante nueve días, hasta que el fiscal Guillermo Herrera pidió un sobresedimiento, aunque este fue negado por el juez. Roberto salió en libertad mientras se llevaba a cabo un juicio en su contra. Por otra parte, me parece muy importante también destacar que años después, el fiscal Herrera recibió muchas denuncias por corrupción. El caso en contra de Roberto se fue dilatando por diferentes causas, y en septiembre del año 2012, él habló por primera vez con un medio de comunicación, en el que este dio también su versión de los hechos, que es la que les voy a contar ahora. Según su versión, el 11 de julio del año 2009, él se quedó a cargo de Jessica y de su hijo de 13 años, porque Celine y su hija mayor Jacqueline, y también su suegra Andrea, habían viajado a Santiago del Estero. Dijo que esa noche Jessica le pidió plata, y le avisó que iría a una fiesta de disfraces con su amiga Romina, pero cuando él se despertó al día siguiente, a eso de las 9.15 de la mañana, solo estaba Romina en la habitación de su hija. Él se empezó a preocupar, la llamó a su celular para pedirle que regresara a casa, a lo que ella le respondió, no te preocupes papu, estoy a cuatro cuadras y ya voy a la casa. Roberto afirmó que él se fue a desayunar con su hijo y un amigo, que todo el tiempo estuvo llamando a su hija, pero luego ella no volvió a contestar. A las 12.05 del mediodía regresaron a casa, y Jessica no había llegado. Ahí Romina le dijo que en realidad Jessica estaba en casa de una amiga. Asegura que subió con Romina al auto y fueron a buscarla, pero cuando llegaron a la casa los atendió una chica de unos 20 años, quien les negó que Jessica estuviera allí. Él le dijo, yo soy su papá, por favor decime dónde está, con quién y a qué hora se fue. Mira la hora que es y no ha vuelto a casa. Pero la joven le respondió que no sabía nada. Luego él dijo que subieron al auto para ir a la comisaría, pero Romina le dijo que sabía que Jessica sí estaba allí. Así que él se bajó de nuevo y cuando intentaron detenerlo, él insistió en ingresar a la casa. Describió la casa como un lugar oscuro, donde habían varias mujeres y dos hombres jóvenes acostados en el piso, consumiendo bebidas alcohólicas. Luego caminó hacia el fondo y reconoció a su hija, acostada en la cama de una de las habitaciones. Él le preguntó, ¿qué haces acá? ¿Cuándo pensás volver a la casa? Pero Jessica le respondió que tenía sueño y que regresaría más tarde a la casa. Así que él la tomó del brazo y entonces fue cuando sintió que le tiraron un vaso con Fernet desde atrás. Según Roberto, luego de lanzarle el vaso, dos sujetos lo agarraron y lo golpearon hasta tirarlo al suelo para luego patearlo. Afirmó que Jessica estaba muy nerviosa y que les pidió a los sujetos que lo soltaran, por lo que los hombres lo dejaron salir. Pero para entonces ya estaba llegando la policía. Roberto aseguró que una vez en la comisaría, un oficial le sugirió que pidiera un examen ginecológico para Jessica para así descartar que ella pudiera haber sido víctima de una violación, ya que él les aseguró que ella era virgen. Posteriormente en el hospital Roberto afirmó que Celine llegó al lugar, lo abrazó y le dijo, mira cómo te dejaron estos desgraciados, qué padre excelente sos, te amo. Según su relato, en ese momento Jessica estaba llorando afuera del hospital porque no había podido defender a su papá. Asimismo declaró que tras salir del hospital, Jessica corrió a abrazar a su mamá y ésta la frenó en seco y le dijo que la había decepcionado una vez más. Según el relato de Roberto, Celine le prohibió viajar a Bariloche con sus compañeros de secundaria, a lo que Jessica le respondió que ya no volvería a decepcionarla porque se iba a quitar la vida y Celine actuó de manera indiferente. El hombre por lo tanto relató que Jessica quiso irse con Andrea y que lo siguiente que supo de ella fue cuando lo llamaron para decirle que Jessica se había disparado en la cabeza con un arma de su abuelo. En la entrevista, Roberto dijo que su vida se acabó junto a la de su hija ya que ni siquiera pudo andar por la calle porque se siente juzgado por la sociedad y por la prensa. Expresó que el único motivo por el que sigue vivo es porque quiere demostrar su inocencia. Afirmó que todas las acusaciones eran falsas y que lo único que siempre hizo fue proteger a su hija. Todo este relato de Roberto dista mucho de las versiones que dieron todos los testigos que estaban en la casa, de los familiares de Jessica e incluso de las declaraciones que en algún momento hizo la propia Jessica. Resulta bastante difícil creer que siendo reconocido como una persona violenta, Roberto haya reaccionado de una manera tan pasiva como la cuenta él en su versión. Desafortunadamente el sistema de justicia y la sociedad argentina no fueron tan comprensivos con las mujeres de la familia sobre todo porque en esa época poco se hablaba de estos casos con perspectiva de género. Entonces el proceso judicial en contra de Roberto se retrasó y con los años varios de los delitos de los que se le acusaba fueron prescribiendo, por lo que ya no se podía ser juzgado. El único delito que no prescribió fue el de abuso sexual agravado por el vínculo, cargo por el que este fue a juicio en noviembre del 2021 y el abogado creyente Guillermo Villalba afirmó que había testimonios que indicaban que Jessica había sido abusada sexualmente por su padre en al menos una ocasión. Se presentaron tres testimonios de personas que aseguraban que Jessica les había confesado lo sucedido. Sin embargo, el 18 de noviembre de 2021, la justicia argentina decidió absolver con el beneficio de la duda a Roberto Dumont, quien contaba con 55 años, por el delito de abuso sexual. Tras escuchar la absolución, Roberto comenzó a llorar y poco después varios familiares suyos acudieron a abrazarlo. En un momento se escuchó a los familiares que lo acompañaban decir por fin ha terminado esta tortura. Roberto estaba acompañado por sus hermanos y su hija Jacqueline Dumont, quien por alguna razón estuvo todos estos años del lado de su padre. En una declaración a un medio de comunicación, dijo que su madre y su abuela inventaron este juicio por muchos años, pero que ellos han seguido adelante durante toda la vida sin hacerle daño a nadie. Tras la decisión del tribunal, el abogado Guillermo Villalba dijo que el caso será llevado a tribunales internacionales porque él ha sido absuelto por el beneficio de la duda, lo que significa que el tribunal está convencido del abuso, pero no ha podido reunir pruebas suficientes para así condenarlo. Micaela Añasco, la mejor amiga de Jessica, afirmó que esta decisión errónea del tribunal habla de una pésima justicia, no enfocada en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Finalmente no se hizo la justicia que esperábamos y la sentencia deja entrever que no tenemos la justicia preparada para casos de niños en donde estos se quitan la vida por hostigamiento o abuso sexual. Esto no significa que Dumont no es culpable, sino que no hubo pruebas suficientes para la condena. En una entrevista con un canal de televisión, Andrea Foisat, abuela de Jessica, dijo que siente que a su nieta la mataron de nuevo porque no se le hizo justicia en su caso. A Jessica hoy la han matado de vuelta. La han matado de vuelta y su abogado la va a seguir defendiendo. Porque la han matado de vuelta y no se lo merecen, ¿me entiende? Y se conoció que después de la muerte de su hija Celine, ha tenido varios intentos también de querer acabar con su vida y que desde hace varios años está con tratamiento psiquiátrico. Y bueno amigos, así es como finaliza este lamentable caso donde realmente la justicia no ha podido ni siquiera esclarecer lo que realmente sucedió. Si en este caso Jessica era quien tenía la razón de todas las agresiones que vivió. Lo muy extraño es que hay muchos testigos que distan a que el padre era una persona agresiva, violenta y que muchos coinciden en que él la agredía constantemente de una forma terrible y aún así no se encontró pruebas suficientes aparentemente para poder condenar a este hombre. Aparte su declaración honestamente me pareció muy fantasiosa donde se ve a él como un hombre bueno, un hombre que siempre estaba preocupado por sus hijas. Pero en este punto yo me hago la pregunta entonces ¿por qué su esposa la dejó? ¿Por qué su esposa le pidió el divorcio? ¿Y por qué se separó de él después de la muerte de su hija? Si en este caso ellos se llevaban tan bien. Y quiso pintar de cierta manera a la madre de Jessica como una mujer bastante dura en el momento en que su hija le dijo supuestamente que ella ya quería acabar con su vida porque la estaban castigando de cierta forma para no ir al viaje de su graduación. La verdad es que esa confesión de él o la declaración de él a mí no me convence en lo más mínimo. Pero bueno amigos en este punto me gustaría saber la opinión de ustedes. Mi opinión quizás puede ser muy diferente y ustedes pueden verlo de otra manera todo este caso. Pero bueno amigos estos son todos los datos que tenemos hasta el momento de lo que se sabe con respecto al caso. Esperemos que en algún punto este caso se pueda retomar y efectivamente se vaya a nivel internacional y se pueda esclarecer realmente si este hombre tuvo algo que ver o no con la muerte de su hija y también con el hecho de que ella haya sido abusada sexualmente. Pero bueno amigos voy a estar leyendo sus comentarios vamos a estar dialogando un poco y hagamos esto también con muchísimo respeto. En pantalla van a estar apareciendo todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos. No olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar yo los quiero muchísimo me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye. Chau. Chau.